Nombrar es distinguir, es dar identidad, es otogar cualidades y a veces apostar a un destino. Los nombres que no se eligen casualmente son productos de una selección cuidadosa y orientada. La elección fue para Dolores Campeón, por su infatigable labor llena de amor, perseverancia y rotunda interesa. Acompañada por una inquebrantable fe religiosa, hacen de ella un ser muy especial. Vamos a recibir a las banderas de ceremonia de la escuela número 4217, Luis Gorjón Álvarez, acompañada por la señora directora Mirta Guanuco. Recibimos a las banderas de ceremonia de nuestra escuela con mucho orgullo, nuestra enseña patria es portada por los alumnos en la bandera nacional de la escuela Dolores Campeón, Valeria Aramallo, abanderada. Escolta primera, Romina Aguirre. Escolta segundo, Alan Díaz. La bandera provincial es portada por Claudia Velázquez. Escolta primero, Edgar Guayla. Escolta segundo, Silvio Tolada. Acompaña la vice-directora Sonia Funes. A continuación, con todo respeto que se merece en nuestra patria, unamos nuestras voces para entonar el himno nacional argentino. Bienvenidos, como son... Acompaña la vice-directora Sonia Funes. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!